Cada mañana con un supo se va, llega el atardecer Cuando sube el desvane de tu piel, la noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo, jugando con el hada, el amor Sinceridad, en tus ojos cuando miran así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad, y nos quedamos tú y yo Jugando con el hada, el amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntos Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad, en tus labios cuando besan así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntos Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo trapeciste sin red Igual que un muerco sin mar Camino solo por el boulevard Sinceridad, en tu ausencia cuando calles así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapeciste sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por el boulevard Nunca me dices ni que sí ni que no Siempre me dices quizás Alguna vez es adiós, jamás Sinceridad, en tus manos cuando buscas así Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, es el nombre que encontré para ti Sinceridad, es el nombre que encontré para ti